Nosotros como ciudadanos también tenemos que sentirnos responsables, no solamente en las autoridades, sino también nosotros. Porque si no cumplimos nosotros con nuestros deberes, pues automáticamente estamos perdiendo nuestros derechos. Exactamente, pero ya la gente no tiene ni idea de cuáles son sus deberes ni de cuáles son sus derechos. Están todos confundidos. Están todos confundidos. Muchos valores de la democracia y muchos valores de la dictadura se confundieron. Y fueron confundidas por las propias autoridades. Muchas de las cosas que... Tuvieron su propósito en la confusión. Exactamente. Y sobre todo fue hacer lo que lograron, dispersarnos. Lograron también que todo nos da igual. No somos compromisarios del proceso de desarrollo de la nación. O sea... Exigimos, no queremos aportar. Exactamente. Y cuando aportamos entonces... Nos sentamos todos a exigir que alguien haga lo que nosotros debemos hacer. O sea, yo creo que lamentablemente a nosotros se nos ha ido llevando y arrastrando sobre todo ahora este gran alcance de las redes. También es algo que yo creo que no se puede limitar porque es muy individual el uso de cada quien. Pero sí va a traer consecuencias en un futuro inmediato. Porque hay una generación que también se va desarrollando que del mañana provocará otras cosas. Exacto.